Música Arriba nuestro ramo cantando al Señor, arriba nuestro ramo cantando al Señor, bendito el que viene, bendito el Señor, Jesús nuestra esperanza que es tu liberador. Música Arriba nuestro ramo cantando al Señor, arriba nuestro ramo cantando al Señor, bendito el que viene, bendito el Señor, Jesús nuestra esperanza que es tu liberador. Música 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 Música